Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, el calor nos ha dado unos días de descanso, pero no vamos a faltar a los lanzamientos del mes de agosto, ya que a finales de mes se vienen dos grandes títulos, vamos a repasar desde inicio de mes, para descubrir algún título que quizás ha pasado desapercibido en un mes muy tranquilo. Broken Roads es un juego de rol desarrollado por Dropbeard Bytes y publicado por Versus Evil para Nintendo Switch, este RPG nos lleva a un mundo posapocalíptico al estilo Fallout, con un combate por turnos y una historia muy elaborada en la que tendremos que tomar decisiones que cambiarán la historia. Who What? es un videojuego de simulación de submarinos desarrollado por Deepwater Studios y publicado por Playway S.A., lanzado inicialmente en acceso anticipado en 2019 para B.C. a través de Steam. Who What? se distingue por su enfoque detallado en la gestión de tripulación y los aspectos técnicos de operar submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Who What? se distingue por CS4 PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC, un Metroid Bunny en 2D de los creadores de Aeterra Noctis con combates, exploración, puzzles, saltos y una atractiva ambientación Cyberpunk. Paper Grinder es un juego de acción y plataformas desarrollado por ArcEgg y publicado por Devolver Digital, una simpática aventura en la que controlamos a un joven pirata y su taladro super potente, con el que atravesaremos literalmente los escenarios por tierra, mar y aire, eliminando enemigos, recogiendo tesores y superando todo tipo de secciones de plataformas, con una acuidad y llamativa estética pixel art. Warhammer 40.000 Speed Freaks es un juego de diversidad y acción desarrollado por KJ Element y publicado por Play'n para PC, la popular saga de Games Workshop, es una de sus propuestas más originales, un juego de carreras y combates con vehículos free to play, con brutales batallas multiplicadores en Universal Warhammer 40.000, hasta para 16 jugadores. Y ahora vas a buscar como estas divinas. Y en el mundo對不對 por tus wouldn, porque estos CHAs es un juego de acción y rol desarrollado por Gentle Bros y publicado por Klepper Interactive para PlayStation 4, PlayStation PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC, la tercera entrega de la saga de aventuras de rol para todos los públicos, teniendo que explorar un mundo abierto en dos y medio de temática pirata con divertidos combates a pie y navegación por los mares con batallas navales. Green Hill se presenta como un símbolo de supervivencia que se desarrolla en unas armazones de mundo abierto, en Green Hill los descubriremos solos en la selva sin comida ni equipo, haciendo uso de nuestros conocimientos como superviviente, tendremos que construir nuestro refugio, proveernos de alimento y fabricar nuestras propias herramientas para cazar y defendernos de los posibles peligros. Level 0 Extraction es un shooter de multijugador desarrollado por Doghole Games y publicado por Teeny Movie para PC, un juego de acción al primera persona multijugador que combina combate táctico y supervivencia con una ambientación terrorífica, perteneciente a la nueva moda de shooter de extracción, en la que puedes jugar con un soldado pero también con un implagable monstruo. Keena Bridge of the Spirits es un videojuego de aventura y acción que ya estaba disponible para PS5 y PC y que ahora llega a las consolas de Xbox. Buena enterrazadora y épica historia y un apartado visual muy inspirado de la animación en 3D. Castaway es una aventura de acción desarrollada y publicada en 3D. Canary Games para PC, un juego con estética retropixelar de 8 bits inspirado en el clásico The Legend of Zelda Link's Awakening de Game Boy con combates y exploración puzles y 3 grandes mazmorras para todos los públicos y edades gracias a sus múltiples modos de dificultad. Dashboard es una aventura desarrollada por Red Street Games y publicada por Quantic Dream para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC. Recorre los estados divididos de América en esta aventura narrativa y con escenas en acción en la que controla a Spax, una estafadora con la capacidad de usar las palabras como arma que está acompañada de un elenco de personajes de lo más peculiar. Tiene que cruzar el país para entregar una valiosa carga. StumbleGuys es un juego de plataformas de multicolor desarrollado por Crescopely para todas las consolas excepción de Nintendo Switch que ahora es el momento donde llega. Un juego free to play inspirado en el exitoso Fall Guys en el que 32 jugadores compiten atravesando a todo el océano escenarios llenos de plataformas y obstáculos para ser los primeros en llegar a la meta al estilo Battle Royale. Envía el sonriente Famicom Detective Club es una novela visual desarrollada y publicada por Nintendo para Switch, una nueva entrega de una saga de novelas visuales de misterio que debutó en los años 80 y que vuelve con una historia original 35 años después, poniéndote en la piel de un detective que tiene que seguir la pista de un asesino en serie, reuniendo pistas, interrogando a testigos y tomando decisiones para descubrir la verdad. Vision of Mana es un juego de rol y acción desarrollado por Square Enix para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y PC, el primer título principal de la saga de Mana en más de 15 años, una acción RPG con diversos combates en tiempo real, un colorido apartado gráfico y toda la magia de la saga en una entrega más ambiciosa que nunca con escenarios semiabiertos, un gran retorno para los amantes de la saga que nació en los tiempos de Super Nintendo. Star Wars Outlands es un juego de acción y aventura, un mundo abierto para las cosas de nueva generación y PC. PC, desarrollada por Ubisoft, permite a los poderes jugar como contraventistas y cazadores de recompensas en el mundo de Star Wars de Lucasfilm, visitar una variedad de planetas y lunas que explorar, pasear por ciudades densas donde aceptar encargos y conocer gran variedad de personajes y viajar por vasto espacio donde combatir con nuestra nave espacial. Desde aquí el repaso de títulos de este verano, el mes de septiembre viene cargado, así que ir liberando vuestro tiempo para hacer sitio para muchos más títulos que vienen, terminad lo empezado y sobre todo disfrutad de los títulos que vienen. de los videojuegos, recordad darle un like y compartir si te ha gustado este repaso, este vídeo y nos vemos en el próximo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!